Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Ocho de la mañana, 21 minutos está pasando, usted lo está viendo en Noticias Caracol. Vamos de inmediato al aeropuerto El Dorado, en donde en las últimas horas un rayo ocasionó daños en una de las torres de control, lo que provocó la cancelación de decenas de vuelos. Allí está Estefanía Zarate, nos acaba de enviar este reporte. Los pasajeros de por lo menos cuatro vuelos internacionales con destino a Lima, Sao Paulo, Barcelona y Londres, que tenían conexiones aquí en el aeropuerto El Dorado en Bogotá, anoche denunciaron que pasaron entre tres y cuatro horas dentro de los aviones y que no les fueron otorgados ningún tipo de compensaciones como hotel o refrigerios. Hasta el momento, hace pocos minutos, fueron reubicados o trasladados algunos de ellos a hoteles. Esto fue lo que nos dijeron. Aquí una hora, ahí usted va a ir más una hora, ahí usted va a ir más una hora, y así estamos aquí, en el chón, sin comer, sin beber, cansados, con fome, muchas personas nuevas, velas. Absolutamente nada. Hemos pedido, mira, primero pedimos un hospedaje para poder pasar la noche y no estar acá en la intemperia. Dijeron que no, que no tenían hospedaje, que no había ya sus convenios, que todo estaba copado. Bueno, entonces denos comida, bonos o aunque sea dinero para poder tomar un hospedaje cerca. Que no, que no, que no. Tanto funcionarios de la aerolínea Avianca como de la aeronáutica civil le dijeron a Noticias Caracol que las aerolíneas están exentas de cualquier tipo de compensación hacia los pasajeros cuando las condiciones meteorológicas son las que impiden que los vuelos salgan a las horas en las que están programadas. Es la información desde el aeropuerto El Dorado, Estefanía Zarateangarita, Noticias Caracol.